Era ¿Cómo podría explicarlo? Era Mi almohada, mi colmenar Era Mi dichiar, la vida entera, mi cantar Vanidad Déjame al menos que llore Vanidad Yo sin su amor no soy nada Vanidad Hoy Que ya cansado de buscar he vuelto a vos He comprendido un poco tarde, bien lo sé Que no hay razón para vivir Que no sea vos Que no sea vos Que no sea vos Hoy Que ya cansado de buscar he vuelto a vos He comprendido un poco tarde, bien lo sé Que no hay razón para vivir Que no sea vos Que no sea vos Que no sea vos Era ¿Cómo podría explicarlo? Era Mi almohada, mi colmenar Era Mi dichiar, la vida entera, mi cantar Vanidad Déjame al menos que llore Vanidad Amidad Yo sin su amor no soy nada Amidad 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 Que no sea vos Que no sea vos Que no sea vos Que no sea vos Que ya cansado de buscar he vuelto a vos He comprendido un poco tarde, bien lo sé Que no hay razón para vivir Que no sea vos 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 Que no sea vos